defensa interpone el recurso de apelación. Le rogaría muy respetuosamente, señor magistrado, estas son unas diligencias excepcionales, son unas diligencias, unas audiencias que no son comunes y le rogaría, por tanto, y máxime, que en este momento estoy separada del señor Salvatore. Hemos tenido nula comunicación, pues, por los problemas que ya conoce tanto la Fiscalía como su despacho, porque, pues, no tiene cómo logremos comunicarnos. Le rogaría, necesito conversar con el señor Salvatore, también necesito conversar con el doctor Nelson Eduardo Menjura, que si bien es cierto no está actuando en esta diligencia, es por todos conocidos que hace parte del equipo de la defensa del postulado y, pues, es supremamente importante lograr conversar con ellos y, en aras de poder ejercer una verdadera defensa, le ruego me conceda un término prudencial. Yo logro comunicarme con ellos para ejercer este derecho, para poder presentarlo, porque, si bien es cierto, yo como abogada soy quien sustento los recursos que estoy presentando, pues, de todos modos, también por mi lealtad con mi cliente, debo consultar con él ciertos puntos y él aporta puntos bastante importantes que debo tener en cuenta y en consideración. El doctor Nelson Eduardo Menjura, sé que pudo lograr entrar al establecimiento en horas de la mañana, tarde, ya había iniciado esta diligencia y no pudo, pues, entonces presentarse, pero él en este momento está presente en la sala con el postulado, pero también me informó que no le dejaron ingresar el computador ni nada para poder tener una forma como lograr este trabajo de manera conjunta. Por esta razón, sé que es muy especial y estos son puntos bastante especiales. Le ruego me conceda el término para poder estar en comunicación con ellos y presentar ante su honorable despacho la apelación de indebida forma. Voy a otorgarle el día de hoy para que pueda hacer esas consultas y fijo el día de mañana, voy a cambiar la hora y empezamos a las 10 y media de la mañana. Les voy a pedir a todos mucha puntualidad, de tal manera que podamos evacuarlo en el transcurso de la mañana.